qué tal volvemos con Antonio además este eric estábamos en el corte sobre el tema de delitos y había uno que queríamos comentar el tema de robo de tiempo no puedes comentarnos un poquito lo que han tipificado la propuesta tipificada dice que aquel que utilice un sistema más allá el tiempo establecido puede tener hasta dos años de cárcel en realidad super general no sé si alquilo dos horas de computadora en una cabina y me paso pues sería aplicable sería aplicable también si compro estos claro internet claro que vienen con recarga de tres soles pues me pase un ratito este o algo se pasó también sería sancionable la tipificación está mal hecha está mal hecha porque han intentado regular tecnología en lugar de regular actitudes o actos del ser humano comportamientos además este al rever tecnología tecnología que cambia cada cinco minutos es imposible ver tecnología entonces qué es lo que se ha querido hacer se ha querido hacer pues intentar regular lo más pronto posible un montón de actos y han quedado cosas en el aire por ejemplo una de las cosas que siempre se le echaca anónimos es el ddos el ddos es un delito informático per se que daña o vulnera es una forma de bloqueo bueno esto no está no está no está y si tanto temor que tienen o sea la lógica debería ser que hubieran podido regular un ddos que existe en otros países a ese típico pero además la ley tiene un error desde el nombre se llama ley de delitos informáticos cuando en realidad son delitos por medio informático en la mayoría de sus casos hay uno o dos que sí pueden llamarse delito informático puro que son los que atacan la información pero si tienes dos contra 20 que son de otras cosas en realidad está mal tipificada y lo que creemos mucho de lo que estamos metidos en este tema es que en realidad ha sido una mezcla de desconocimiento con mezclar lo que han encontrado buscando en la red antes de tener claro que era lo que querían hacer no queremos pensar de que hay detrás pero una intención de crear una un big brother o algo así pero además me imagino que han habido pues mesas de diálogo han de información ustedes mismos han estado pasando esa información hemos estado filtrándola digamos que información no les ha faltado para para hacer la ley lo que hemos hecho es filtrar información y al menos nosotros como estudios si la hemos pasado pero porque estamos interesados pero no ha habido mesas de diálogo yo hasta donde sabía hasta el momento de toda la revolución que teníamos era más más o menos copiada de otros países de hecho no nuestra regulación en delitos informáticos es bastante pionera desde el año 2000 y en realidad son dos artículos más un agravante que es intrusismo cracking y agravantes no es la primera vez digamos que ellos tratan de hacer algo original y que están haciendo algo algo nuevo que no es copiado pero en este caso está saliendo bastante mal de hecho lo que hicieron se hizo en el año 2000 se hizo durante un momento en que no había el convenio de huapes por ejemplo que es el año 2002 del convenio de cibercrimen pero esto aquí se utilizó base lo que ya estaba trabajando naciones unidas para el uso de tecnologías para prohibir el uso de tecnologías para el crimen organizado sobre todo entonces ya había un antecedente se hizo además ha servido de base para otros países pero no se avanzó más lo que han hecho ahora es agarrar tipos de cosas como si no existieran el tema más concreto de fraude informático ya hay fraude existe el fraude según phishing es un fraude pero el problema no es entonces la tipificación sino el juez o el fiscal que de pronto te dice sí pero es que ese delito no es el de phishing porque el phishing es por medio electrónico ok pero es fraude entonces en lugar de gastar recursos y energía en crear nuevos tipos hay que desarrollar capacidades en jueces y fiscales se están tomando como una cosa digamos hay fraude yo no sé hay fraude por papel por teléfono pero está tipificado como por papel por carta solamente es lo mismo son delitos de error de tipificación hasta el momento que yo había escuchado porque esta ley se viene escondiendo gracias en parte a la iniciativa tuya de otros en varios de los foros electrónicos que existen en Perú este es que para comenzar hay puntos en los que incluso es anticonstitucional no sé choca con choca con puntos que que son que son cosas muy básicas de la constitución y en otras y en otras partes también y se nota bastante claramente es este no no considera el principio jurídico muy básico como en este caso como decías tú la intencionalidad o la proporcionalidad sobre todo de hecho hay una una mezcla de errores por lo tanto no creemos que hay una mala fe ex profesa en querer hacer esto sino alguna buena intención de deberle en algún lugar de tratar de ordenar algo pero no han leído el mismo código y el mismo código ya tiene muchos delitos actualmente tipificados que también pueden ser por medios electrónicos porque el robo de fondos el cronwell el caso cronwell fue por un delito de transferencia electrónica de fondos y se utilizó el código penal porque está tipificado el pánico financiero no indica qué tipología la pornografía infantil ya está tipificada incluyendo el uso de medios electrónicos la invalidación de intrusión en comunicaciones que es correo electrónico el caso rudy palma no es un delito informático se salieron a decir que era un delito informático cuando no lo es es un delito de violación de comunicaciones entonces toda una serie de cosas que ya está en el código pareciera que ni siquiera las hubieran leído entonces cuando tú comienzas a enfrentarte a lo que han tratado de hacer pues simplemente lo único que te queda es rechazarlo si se acepta lo que están haciendo no solamente vamos a vulnerar nuestro propio código penal que ya tiene cosas sino derechos el artículo 23 que proponen que es quizá uno de los que más polvo ha levantado dice que el secreto de las comunicaciones no le alcanza a el abonado el código del abonado al número telefónico de un abonado de telefonía móvil además son específicos en telefonía móvil no hablan de telefonía fija al tráfico de llamadas de dónde entraste de dónde salieron ya los protocolos de internet y dice protocolo internet punto la frase es no son considerados dentro del secreto de las comunicaciones bajo qué premisa dicen que un número ip no es secreto de las comunicaciones y luego dicen que las empresas de que proveen acceso pero las empresas de servicios lo curioso es que no dicen los servicios de que es y servicio de internet el servicio de acceso servicio de que las empresas de bienes no no entran también además estamos y es un error de tipificación y luego dicen que la policía podrá acceder a estos datos pidiéndoselo al juez sino si son secretos las comunicaciones la única forma de poder acceder a ellos es pidiéndole permiso al juez ok si no son un secreto de las comunicaciones para que le pido permiso al juez porque si no 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 hay ningún derecho vulnerado y ahí entra si es un contrasentido es un contrasentido porque eso de con el permiso del juez lo colocaron en la mesa de negociación cuando estaban haciendo el dictando en vez de quitar claro pero es un parche que no sabían incongruente porque el párrafo no dice en medio de la investigación criminal no dice que son parte de la investigación cuando el delito está en curso dice no son secreto de las comunicaciones a b c a mí me parece raro sobre todo no sé qué opinas tú yo creo que la telefonía está pasando es una telefonía pues normal por ip yo creo que hay centrales cuando te dicen normales otros protocolos de internet que están haciendo todo o sea lo que sea no hay más creo que en el perú ya no hay más centrales manuales no sé si todavía en algún pueblo perdido lo que yo veo es que no se ha abierto acá un abanico de temas que vamos a tener que ir tocando uno por uno hay tiempo hay tiempo claro pero pero sería bueno regresar un poco al punto inicial y el punto inicial es el siguiente tú tú nos dices que una de las preguntas que te dicen que si nos habíamos copiado un poco la legislación que teníamos que no es una legislación que hasta antes de esta ley en particular es bastante pionera y bastante clara la que teníamos en el año 2000 si puedes explicar un poquito esa parte el año 2000 se hacen tres leyes en el perú que son clave la ley de firma digital la ley de manifestación de la voluntad por medio electrónico que es la que nos permite firmar que es la que nos permite firmar haciendo check es el otro avance y la ley de delitos la ley de delitos incluye intrusismo hacking cracking y agravantes luego se han ido agregando legislación penal sobre todo en el tema de pornografía infantil en el tema de spam y algunos otros artículos que han ido mezclándose pero la legislación ha sido consolidada y más o menos orgánica tenemos mucha legislación en el perú tenemos alrededor hemos hecho un levantamiento hace poco por lo menos a nivel de leyes reglamentos y decretos alrededor de unas 400 normas es muchísimo específicamente sobre nuevas tecnologías social información informática y si nos vamos al rango de ordenanzas municipales probablemente habrán unas cuantas más en méxico hicieron ese estudio y encontraron 13 mil normas por lo menos aquí en pero un sistema inteligente artificial para poder mezcladas porque más tiene rango estadual y nosotros tendríamos el municipio provincia calculamos que debe haber algún un rango entre unas mil y unas dos mil normas mezcladas en ese punto y eso pronto en ese punto antes esta ley y con esa ley de esas tres leyes 2000 digamos las críticas de los de los entendidos eran de qué temas importantes digamos no estaban cubiertos la crítica fundamental era que no estaba firmado el acuerdo de budapés que aparecen dos años después que se venía trabajando cuando se hizo la ley en perú y por qué porque la el acuerdo de budapés tiene dos partes esenciales porque están importantes los delitos es decir comenzaron a ordenar conductas humanas para tipificarse y se iban agregando a la legislación nacional algunos ya los teníamos otros nos faltaban pero lo segundo lo que se llama engage cooperation o cooperación avanzada cooperación organizada que es la que le permite a los policías hacer la persecución transfronteriza estos delitos son transfronterizos es lo que buscaba la policía por eso el proyecto octavio salazar era herramientas de informática forense cuando lo mezclan con el proyecto de buren es cualquier cosa entonces lo que faltaba era firmar este acuerdo para no quedar fuera del resto de países lo tiene firmado la comisión europea con tenemos tlc nos tienen firmados japón rusia eeuu los países de apec donde también estamos los únicos que estamos medio del aire somos nosotros y se ha discutido el momento de firmar no sabes algo de eso hay iniciativas para para hacerlo dentro de hay algunas iniciativas que se han venido hablando los últimos 10 años hoy día de la región de américa latina ya están república dominicana panamá costa rica en marzo pasado colombia está pensando colombia está en proceso argentina igual chile ha sido invitado brasil que tenía reticencias también está en el camino de veremos pero yo te hacía la pregunta porque hay dos puntos que me parecen que quedan un poco en el aire y que es efectivamente que si esto del de o es si el de de o es no porque en realidad son técnicamente son dos cosas distintas el de o es digamos de una sola fuente es una saturación a un puerto ip de una sola fuente y un de de o ese que viene de múltiples fuentes a la vez y este y también el tema de los vivos que es o sea que era muy frecuente o muy este o muy conocido por así decirlo por toda la gente no pero en este caso me parece que no estaba cubierto porque si yo la manera que yo tenía de atacarte era de alguna manera infectando tus redes informáticas eso no estaba tipificado de hecho no está no está claramente tipificado a menos que lo quieran interpretar como sabotaje informático pero el sabotaje es otra cosa en derecho penal el juego de las palabras es literal el sabotaje significa el que daña físicamente algo no necesariamente el sabotaje por medio electrónico entonces han intentado repito a tratar hablábamos de tratar de encontrar la buena fe de la gente han intentado hacer algo bueno les ha salido cualquier cosa entonces hay un problema no de tipificación no han debido hacer lo que han hecho han debido simplemente suscribir el acuerdo de europeos que ya venía con artículos acordados concordados entre múltiples países que es lo que pasa si de pronto en el perú dicen sabotaje informático aceptamos de compensar la ley y encontramos que alguien está en otro país haciendo lo mismo si ese delito en el perú no está tipificado de igual manera que afuera no lo puedes extraditar es lo que ahora me queda súper claro si no están las leyes homologadas o armonizadas como perseguir el crimen en otro país si significa otra cosa o que simplemente no es delito por eso con mayor interés nuestro nuestro interés en que se firme el acuerdo de budapés porque ya están los países más grandes los que reciben más los últimos estudios dicen que de perú están saliendo múltiples ataques porque porque no pueden desde allá por aquí que no se ha querido firmar porque no se ha firmado quien está diciendo que no se aquí no le ha ganado de firmar porque no han tenido el tiempo de sentarse en una mesa recién hoy día hablaba con un funcionario de cancillería que están comenzando a explorar la posibilidad de firmar hoy 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 están empezando a explorar bueno bueno es un inicio pero es un tema de cancillería que está un poco más empapado estos temas internacionales o el congreso sale de cancillería o sea pero el tema es que porque sale de cancillería hoy porque estamos haciendo bulla pero el tema es se ha venido haciendo esta bulla hace mucho tiempo pero un firmante del plan elak es más somos presidentes de la estrategia américa latina de sociedad de la información su punto clave es que la gente firme el acuerdo de budapés y el país presidente del sistema firma no lo firma vamos a un corte entonces regresamos o sea mire esta es una